Hola, soy Claudia Machuca y hoy día, 9 de agosto, conversaremos de arte y ecología. Está conmigo Adriana Holguí, ella es actriz, guía de senderismo patrimonial y encargada de las intervenciones teatrales en la Fundación Sendero de Chile. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Claudia, muy bien, gracias. Genial. Contenta de verte. ¿Sí? Maravilloso, yo también. Me encanta hacerte esta entrevista. Porque tengo un par de preguntas y me gustaría que las compartiéramos con nuestros amigos. Buenas. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la arte escénica, Adriana? Bueno, ha habido diversos ámbitos. He incursionado como actriz originalmente, bueno, eso fue lo que estudié. Salí egresada del Teatro Imagen como actriz. Y con los años, bueno, me he dedicado a escribir bastante y a dirigir. Siempre apuntando a un público infanto-juvenil, llamémoslo así. Y me especialicé en pedagogía teatral. Durante muchos años utilicé, he utilizado la herramienta teatral en el fondo como eso, como un medio de expresión, de comunicación. Por ahí ha ido el caminito de mi permanencia en las artes escénicas. Genial. En este episodio te conté, y quise aceptar esta entrevista, porque quiero saber en qué momento se vincula el arte, las artes escénicas, perdón, y la ecología. Pero quiero saber específicamente a ti, ¿qué te pasó con eso? ¿En qué momento de tu vida tú decidiste vincular estas dos áreas? Yo creo que uno es un todo, y uno es una cajita donde va acumulando un montón de inquietudes espirituales, artísticas, de toda índole. ¿Y qué pasó? Yo nací aquí en Chile, salimos exiliados a Venezuela, y viví becada durante muchos años, casi 20 años allá. Y pasó que efectivamente mi encuentro con Chile y con Santiago fue bastante duro, porque en la época en que nosotros retornamos acá al país, o yo me vine en el fondo al país, Santiago era bastante árido. Entonces hubo que empezar a descubrir asideros, por dónde Santiago se empieza a hacer más amable. ¿En qué momento el espacio que yo habito es un espacio que me acoge y del que yo me siento parte? Entonces decidí hacerme cargo de eso y empezar a conocer Santiago, porque no se ama lo que no se conoce. Y efectivamente uno de los lugares que me cautivó profundamente fue el Cerro San Cristóbal. En Caracas hay un espacio no de estas magnitudes, como es el Ávila, que también es una montaña que acoge. Y eso fue lo que encontré aquí. Ahora pasó que efectivamente en el año 2010 surgió la primera obra que monté con mi compañía, Teatro Solás y Compañía. Y es una obra que hablaba de un gran espacio mágico, que era un huerto. Un huerto con todo lo que conlleva un ver, un huerto. El crecimiento de la vida, los tiempos, en el que se toma la naturaleza para hacer que crezca más blanca, la maravilla de que una lechuga crezca y pase a ser un placer para uno. Entonces se mezclaron todas esas cosas y cuando yo conozco la Fundación Sendero de Chile, llegué como público acá, se me hizo sentido todo eso. Me hizo sentido que el teatro era una herramienta comunicacional, se me hizo sentido que conociera y me sintiera acogida por un espacio como era el cerro, al descubrir los tesoros que hay acá. Y quise hurgar en eso y recibí amablemente la invitación del director de la Fundación para formar parte del elenco de guías de la región metropolitana. Y bueno, aquí estoy, feliz, en realidad, haciendo lo que me gusta, utilizando la herramienta teatral aquí en la punta del cerro para que otras personas se encanten y ojalá les pase lo que me pasó a mí, se sientan acogidos por la ciudad. Maravilloso encuentro tu experiencia y me hace mucho sentido, me encanta conocerte. Ay, gracias. Y haciendo lo que haces, yo noto que vibras en este vivero. Me hablaste de que estás acá en un proyecto muy interesante, fuiste invitada por el director de la Fundación Sendero de Chile. Cuéntanos de qué se trata el proyecto específicamente y así es mucho, es más evidente esta vinculación que a mí me intriga y me inspira también de las artes escénicas y la ecología. Claro, las artes escénicas es el lenguaje con el que uno mira el mundo, con el que yo miro el mundo. Un escritor se le hace más fácil escribir, a un cantante componer y cantar. Entonces, efectivamente, nosotros aquí en el cerro tenemos dos rutas establecidas, en el Cerro San Cristóbal tenemos dos rutas donde les mostramos a la gente lo que ocurrió en la primera etapa de transformación del cerro, porque este cerro no es lo que era. Entonces, que la gente conozca de una manera didáctica cómo se construyó, que esto es un gran ejercicio de voluntad ciudadana, un gran ejercicio de ingeniería, una obra de ingeniería fabulosa y de gran generosidad y visión. Entonces, para poder, de qué manera hacer eso, accesible a público y que sea digerible, que sea amable a través del teatro. Entonces, lo que se ha hecho es utilizar la herramienta teatral en esta propuesta que es una intervención teatral educativa, llamémoslo así, porque no solamente hay teatro, sino que es una intervención que tiene una hora de duración donde hay una parte donde efectivamente actuamos y contamos la historia de este cerro, pero hay otra parte que es la parte de la conciencia individual que esa está a cargo de nuestros partners aquí en el vivero cumbre, que son lombricultores y la gente que coordina y en el fondo el motor y el corazón del vivero. Entonces, todo eso se aúna en 60 minutos, donde la persona se sorprende porque no se imagina jamás que va a tener acceso gratuito a una actividad donde te abordan en la calle y te dicen oye, te invito a que vengas a pasar un momento con nosotros. Normalmente la gente te mira así como que raro y cuando salen de acá se van felices y jurando que van a venir nuevamente y se van a ser habitués de este lugar, porque todo lo que pasa aquí es bello. Sí, yo ya lo he disfrutado. De hecho, estamos ahora en el teatro. En el anfiteatro, sí. Estamos en un anfiteatro en el vivero. ¿Cómo la gente se entera? ¿Cómo la gente puede llegar acá? ¿Cómo puede ver la programación? ¿Qué días? ¿En qué horario? ¿Puede venir a disfrutar de esta hermosa panorámica? Lamentablemente hoy día hay mucha neblina smog. Sí, sí. No podemos disfrutar de la hermosa cordillera que está al fondo, aunque ustedes no lo crean. Claro. Bueno, mira, tenemos acceso en la propia página web de la Fundación Sendero de Chile y las noticias en general se difunden por el Facebook de la Fundación Sendero de Chile. Nosotros estamos a lo largo de todo el país, entonces los colegas de las otras regiones también están constantemente avisando y ustedes van a poder darse cuenta que pasan muchas cosas, actividades gratuitas de educación ambiental, de disfrute, porque la educación, nuestra propuesta es que no sea algo así rígido metido en la sala de clases, sino que sea in situ, que es a través de la experiencia. Entonces, eso ocurre aquí en El Vivero, eso ocurre en el resto de las regiones y se difunde a través de la web y del Facebook. Y bueno, y felices de que también haya gente como tú motivada por difundir y propagar las cosas buenas que se hacen, porque pasan muchas cosas buenas y uno se entera poco de pronto. Sí, me motiva a estar acá y me motiva a hacer esta entrevista, porque siento que estas iniciativas son las que construyen un bienestar, que construyen una ciudad, un país, que construyen una identidad personal y hay que compartirlas sin duda. Estamos un poquito escondidos acá en el cerro, pero invitemos a todos los amigos para que vengan y se motiven en este maravilloso lugar a aprender, a compartir y darle un vuelco, a lo mejor una mirada distinta a la vida, al existir en la ciudad. Exactamente. Yo creo que el reto es plantearse eso precisamente, cuál es la ciudad que yo habito, cuál es la ciudad que quiero, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero. Quiero que sigan manipulando mi vida, quiero hacerme cargo de mi vida. ¿Por dónde parte todo eso? La invitación de Sendero de Chile es eso, que conozcamos nuestro entorno, que amemos nuestro entorno, que aprendamos de él y que lo vivenciemos. Perfecto. ¿El próximo encuentro en la intervención teatral? La intervención la estamos realizando todos los días sábados en dos horarios, a las 12.30 horas y a las 15 horas. Y nos quedan solo tres domingos de aquí a fines de septiembre, que es cuando termina nuestro ciclo, nuestro primer ciclo por lo menos de intervenciones teatrales educativas. Están cordialmente invitados, vengan y disfrútenselo y corran la voz. Perfecto, maravilloso, me encantó entrevistarte, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos el próximo domingo. Buenísimo. Un beso, que estés bien. Chao, Adriana.